Permíteme bailar alrededor del fuego de mis antepasados. Enséñame a ser tan libre como el viento, tan ágil como el halcón, y tan sabio como la naturaleza. Mi destino es navegar en el agua submarino, en el agua submarino, mi destino es navegar. No te dejes engañar, pues me canto otra consigo, de hechizos que detallan, tu corazón me lastimó. Ariles y nazariles, ariles de mar y espuma, de la arena, las conchitas y el encanto de la luna. Si yo canto todo el día, con todo mi corazón, con todo mi corazón, si yo canto todo el día, aunque sea ya escondidas, pues la sirena yo soy. Solo me deje de escuchar, me amo preso de mi amor. Ariles y nazariles, ariles de mar y neto, del agua salada y fría, de espuma me gobierno. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.